Ya de guachines aprendimos a oscuras Que la vida es dura y cuánto cuesta soñar Salen de la bruma, son No tienen hígado, que van a tener corazón Los pibes no son cristianos Pero cada tanto paga Dios Yo los escucho y pierdo el control Como en el sillón Mis problemas de estudio no son la educación Son con héroes, no es ecualización Oh my God, esto no termina bien Miren el estilazo que manejo sin carnet El lujo es vulgaridad, rico y la conquistó Comiendo tortas fritas con cuchillo y tenedora Yo no te creas la peli Yo también andaba ready to die a Nieri Hasta que ese milico me apuntó en la cara Y pam, estaba más die que ready En el underground solo paga el débil Por eso give me the mic, son Mi familia son las palomas de Tyson Si la tocan los matos Why? 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 Escuchen Tengo un par de historias del lugar de donde vengo Que si cuento pensarían que es un infierno terrenal Caminan los guachos sin futuro con el único seguro De que lo puro es algo para tomar Viven en la maldición de los que nacen pobres Y la salida de un hombre es vender eso que fumás Abandona el sueño porque eso ya tiene dueño Y lo valioso de la vida no se lo puede comprar Escapando del imán con metal en los pies Shit, shit Cerca del final y si es ese que conoces guacho Ahora las historias se repiten otra vez guacho Y eso que pensabas que tenias no lo tenes guacho La misma pregunta que dice que vas a hacer eh guacho Esa mierda que pega no sabe a nada Y ese artista que pega no sabe nada Vendieron el alma pa' vender entradas Un ángel de verdad no compra sus alas Pecado tras, pecado tras Pecado más, pesado más Prestado más, prensado más Mierdas que te dañan y vuelven a aparecer guacho Esos que te quieren son los que peor te ven guacho Suene You better run cuando Homies Lo mantienen low game for real Yo ese no le daba la mano antes del covid Homies, vienen por sus dosis Por fin Manejo todo acá sentado como Hopkins Solo quisiera ganar sin que nadie pierda Acá hay una sola espada pero muchas piedras Ahora todos son amigos pero no se acuerdan A no ser que la ley de al duende gire pa' la izquierda El que no llora no mames es la única regla El es que si vivir llorando o comiendo Acá se hace lo que se puede con lo que se tenga Cuando hace mucho frío te tapas con deudas Ya no tengo tiempo para hacerme tiempo para Mejorar mi simpatía no estoy vendiendo nada Solo comparto con músicos que cuando están tocando están poniendo cara Vivimos en el lugar en el que nada pasa Le rapeas sobre la plaza el que duerme en la plaza Escribiendo libertad con V de venganza Describiendo mi bondad con V de vergüenza La fina línea que separa al ángel del fantasma Se dibuja sobre la frase hijo no me alcanza Ser pobre no es lo mismo que no tener plata Unos no tienen futuro otros no tienen zapa Echa la ley, echa la ley, echa la puta trampa Los duques para fabricar no matan si se cansa Ojalá que encontres otra manera de salir en la tele Decir que te maten por las pahuas U better run cuando suene U better run cuando suene